¡Hola, Sergio! Hola, Espe. Qué bien que te encuentro. Oye, qué susto te ha dado. No, es que estaba contestando una cosa de trabajo. Ya. Los móviles, ¿eh? Que son la nueva esclavitud. Sí, sí. En cuanto estás cinco minutos sin contestar, ya te lo están echando en cara. ¿Querías algo? Pues sí, que sabes de Elena. ¿Yo? Sí, claro. Es que está como desaparecida. Es desaparecida. Pero sí, hablé con ella por teléfono ayer. ¿Pero no la viste? No, no. Es que he estado mal unos días y apenas he salido de casa. Hoy me estoy reincorporando al bufete. Pues no sé. Es que como ella es tan cumplidora y hoy no ha aparecido a trabajar ni contesta al móvil, me da pagado fuera de cobertura. Quizá esté enferma ella también. No sé si estáis al corriente de lo de su hermana. Sí. Menudo notición. Supongo que estará con ella. No todos los días se despierta uno del cómodo. Ya. ¿Te importa llamarla? Es que Miralles me ha pedido que la localice y quizá si ve que eres tú, contesta. No, dices que está pagado. Si me llama luego le digo que has preguntado por ella, ¿vale? Sí, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Una llamadita... Es que, Espe, me le he ido a hablar y me están esperando en la ONG. Voy con un poco de prisa. Bueno, chico, pues si no tienes tiempo ni de hacer una llamada ya localizo yo a tu novia. Espera, yo la llamo, Espe, no te preocupes. Y perdona, es que tengo un lío de trabajo que al final vas a conseguir que me preocupe. ¿Qué es Sergio? Está llamando a él. Nada, no da señal. Bueno, a mí me acaba de poner un mensaje. Es Espe, no hay que preocuparse. Está confirmado, ¿no? Sí, igual ha tenido una recaída. Desde luego tiene que ser grave porque me ha dicho que hoy no puede venir a trabajar. Ya. ¿Y cuándo te ha escrito? Ahora. Me ha pillado saliendo del despacho. Ya, pero tú ahora cuando la has llamado estaba apagado, ¿no? El móvil. La habrá encendido solo para avisarle al trabajo, para mandar ese mensaje. Que en el hospital tampoco conviene ir molestando con el teléfono. Sí, desde luego. Además, la situación que está viviendo esa familia no es poca cosa. La dejaremos tranquila hoy y ya habrá tiempo de explicaciones. Pues nada, si la ves, dale un beso de nuestra parte. De vuestra parte. Me voy corriendo que tengo una reunión en un urgente. Vale. No te lo he dicho antes, no es que me... No, el tema de Lorena. Vamos a tomar un café.